Oye, oye, oye mujer Te cambiaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracaso ya ves Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera tu trampa Poco a poco estaría muriendo Al quererte así, te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara, porque yo estaba al punto justo Cantan ustedes, de enamorarme de ti ¿Cómo? Así, así, así Y yo que buscaba tus rayos, tan solo encontré fracaso ¡Rico! Soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu perfe Hasta el último aliento Abra las palmitas arriba, Rivera Síguelo, síguelo, síguelo gozando, amor Con todo el sabor de la gran banda para ti ¡Caracol! ¡Caracol! Te cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracaso ya ves Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera tu trampa Poco a poco estaría muriendo Al quererte así, te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara, porque yo estaba al punto justo ¡Vamos! Enamorarme de ti ¡Usted! ¡Rico, rico! Y yo que buscaba tus rayos tan solo encontré fracasos Son negro Soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu perfe Hasta el último aliento A ver, la chica, las manos arriba Gozando, gozando, gozándolo Con todo el sabor Y como siempre ¡Caracol! ¡Rico! ¡Ahí! Son negro Y yo que buscaba tus rayos tan solo encontré fracasos Son negro Soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu perfe Hasta el último aliento Oye, oye, oye Escucha, Rivera Eso te lo quiero cantar para ti Para ti, mi corazón de cristal ¡Caracol! ¡Rico! Así Tenía el corazón de cristal Se le fue quebrando de tanto llorar Pero una mañana Sin decirme nada Decidió volar Estaba lleno de vanidad En el escenario me veía cantar Entre los aplausos se me fue olvidando Y la dejé escapar Con la mano arriba Con aquellos ojos Yo ya no sé A dónde mirar Así Porque suspiran A quien le calma la soledad ¡Rico! Si nunca Te hubiera dicho Tantas mentiras Hoy yo estaría Pagando el precio de mi Manda Arrebatando las manos Corazón, corazón de cristal Cómo me arrepiento Me he herido con tanta crueldad Esos sentimientos Ay, corazón, corazón de cristal Cuánto sufrimiento Porque la quise y ahora no está Corazón de cristal Así ¿Dónde quedaron las palmas, Rivera? Que suenen arriba esas palmitas Ahí Caracón El saludito para la gente de Infanto Así Tenía el corazón de cristal Se le fue quebrando de tanto llorar Pero una mañana sin decirme nada Decidió volar Estaba lleno de venida En el escenario Me veía cantar Entre los aplausos Se me fue olvidando Y la dejé escapar Vamos a levantar las manos todos En el escenario de infanto Y la dejé escapar Y la dejé escapar Y la dejé escapar Y la dejé escapar No estaría No estaría No estaría pagando el precio de mi maldad Cantamos todos Corazón, corazón de cristal Cómo me arrepiento Me he herido con tanta fuerza Esos sentimientos Corazón, corazón de cristal Cuánto sufrimiento Que la quise y ahora no está Corazón, corazón de cristal Corazón, corazón de cristal